Arriba, arriba Bamba, arriba esta bomba El ritmo de Miranda Conmigo a bailar Arriba, arriba Bamba, ¿te gusta esta bomba? El ritmo de Miranda Y vamos a bailar Baila conmigo, baila conmigo, I wanna dance with somebody tonight Baila conmigo, baila conmigo, Toda la noche yo quiero bailar Bamba no es como una samba, no es como una rumba, es solo una canción Bamba me gusta esta bamba, me gusta esta bomba, me gusta esta canción Bamba, zamba, rumba, arriba arriba Bamba, zamba, rumba Baila conmigo, baila conmigo, I wanna dance with somebody tonight Baila conmigo, baila conmigo, Toda la noche yo quiero bailar Arriba, arriba Bamba no es como una samba, no es como una rumba, es solo una canción Bamba, me gusta esta bamba, me gusta esta bomba, me gusta esta canción Bamba, arriba esta bomba, el ritmo de Miranda, conmigo a bailar Baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo, I wanna dance with somebody tonight Baila conmigo, baila conmigo, Toda la noche yo quiero bailar Bamba, arriba, arriba, arriba Bamba no es como una samba, no es como una rumba, es solo una canción Bamba, me gusta esta bamba, me gusta esta bomba, me gusta esta canción La, 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 la ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Pampa, no es como una samba, no es como una rumba, es solo una canción Pampa, me gusta esta pampa, me gusta esta bomba, me gusta esta canción Pampa, me gusta esta bomba, me gusta esta bomba Pampa, me gusta esta bomba